0-3. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 8, primera balota. Número 3, segunda balota. Número 5, tercera balota. Y el número 9 en la cuarta balota. 8, 3, 5, 9. 8, 3, 5, 9. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!